Miren que casa típica ahí vean Miren, miren Cocinita Dios le bendiga No, pero es que en los campos todavía se puede decir, Dios te bendiga Miren que paisaje más lindo Dios le bendiga Amén, buen día venido Ahí está evasión en Jesús, Dios le bendiga Aquí están los cafetales Miren que casa Aquí hay casita que hay que documentar Aquí quedó el fondo ya Nada más caminando tú de principio con los cafetales y la casa ya en el fondo Esta es la casa Llegamos Miren las casas que nos conducimos Miren Vamos de reversa Llegando a esta casa hermosa Aquí llegó su hija Cecilia Santo es el Señor Jesús Aquí llegamos al campo Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Gloria al Rey Así se vive en el campo de la República Americana Miren que hermosura Dios me la bendiga en el nombre de Jesús Amén Así es Miren que Qué hermosura del campo y paisaje Miren Qué belleza Miren las palomas Las gallinas Aquí se duerme ¿Verdad hermano? Ahí afuera podemos dormir No hay problema Gloria a Jesús Es lo que yo le venía diciendo Manuel en el camino Que aquí se duerme en el campo Aquí no se madruga Gloria a Jesús Vamos a enseñarle Manuel a Vija aquí El achiote Le dicen achiote allá Que hacen un sazón para darle color y cocinar Vea Ese es el achiote Que aquí le llaman Vija Vija Le llaman aquí Vamos a ver si encontramos algunas secas Aquí le llaman Vija De ahí Ese es una mata de achiote De ahí es que sale el achiote que aquí le dicen Vija Vija Y después de de estar ya madura se se pilan se muelen o se machacan las bolitas rojas Entonces hacen el polvo del achiote que es la Vija aquí en República Dominicana Si encontramos algunas que ya estén secas Podríamos mostrarles Que este no es el tiempo de ella Las bolitas Este no es el tiempo Aunque alguna de esas que ya están rojas Manuel Ya están llenas Cuando ella se seca es que la bolita está lista Ella abre Para machacarla Ahí está la mata de Vija Miren Entonces café Cafetales Y el café Juan ahora está echando flores Miren las flores de la mata de café Los que no conocían flores Miren la paloma que hermosa está volando aquí en el campo Aquí dice la pastora que vive aquí que aquí se duerme aquí se puede dormir hasta afuera de tan tranquilo que es Miren las flores del café Y allá en el fondo una mata de cacao Manuel Mira Manuel Cacao Y tiene un cacao ahí miren La mata de cacao Dios bendiga Dicen por ahí que los cristianos no se gozan Que no se gozan Yo vine Yo vine Adorar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine Aleluya Aleluya Ese es el verdadero gozo El gozo de la salvación En su presencia y plenitud de gozo Delicias a su diestra para siempre Aleluya Gloria a Dios Miren Miren Una toronja Vea Miren Miren Una toronja Trae la hermana Cecilia Agárrala ahí Para que usted mismo Miren Una toronja Vea Mira que fruta Y Hay un remedio Que la esposa mía Está haciendo Con toronja Y creo que No sé si acepte de oliva Que está sacándole La piedra de la versícula Y de los riñones A mucha gente Y se hace con toronja O limón Sí Eso de limón criollo Guau Que bendición Manuel mira Yo hay vija seca aquí Le estamos hablando Que si había vija Para mostrarle Mírala Mira la seca aquí Vamos a ver Si agarramos alguna Manuel Que se pueda abrir Para abrir una Miren la vija aquí Andamos Que allá En Estados Unidos Le dicen a Chiote Manuel yo voy a bajar Y tú la agarras Bájala Bájala No bájala Bájala Ahí Ahí Esta no tiene Está vacía Miren ahí cayeron Algunas Están secas Ya Están secas Son viejas Y esa que están ahí No tiene No tiene Y la hermana No tendrá vija Wilson Wilson Con vija Con una sombrilla Una mecedora Que la diferencia De esta día De estar en la ciudad De Nueva York Manjata Que estar aquí Sentado En el campo Quisiera cambiar el vuelo Se quiere quedar aquí En el campo ¿Verdad? Ahora si encontró Miren la vija Con un par de dólares Miren ese es el achiote Esa está reciente Miren Y la secan Y después seca Pilada Sí Pero ya Ya se secan Tiran su colorido Y también su sabor Más natural De aquí grabando La vida del campo Miren la cocina Uhhh ¿Cómo? Dios mío Miren aquí Cómo Cómo cocinan En el campo Miren los calderos Gigantes Aquí cocinan Para que coman Veinte y treinta Aquí no es un calderito Aquí cocinan Diez libras Y miren los fogones Miren los fogones Con leña Cocinando Al natural Miren que bendición Miren Guandules guisado Al natural Cosechado por aquí Hermano Dios mío Esta bendición Aleluya Hay poder En el nombre De Jesús De Nazaret Mi alma Adora Jesús La presencia Del santo De Israel Es que donde Hay dos o tres Dice el Señor Ahí estoy yo En medio De ellos Aleluya Hay poder En el nombre De Jesús Así Así vive Esta sierva De Dios Esta hermana Aquí en el campo Llena de la presencia De Dios Porque si todavía Hay lugares Donde la presencia De Dios Reposa Es en los campos En las montañas En los valles Donde todavía Se vive sanamente Todavía Dios No se ha ido De esos lugares Todavía Dios Sigue Paseándose Miren Ella va a abrir La ventana Miren que belleza Es Abrir Una ventana En la cocina Del campo Con papa Zanahoria Aoyama Miren el guiso Guandules Que es Un tipo de habichuela O frijol O lenteja Miren que tremenda Toronja Póngala en la luz De la ventana Que sea más clara Miren que belleza De toronja Que es un tipo De naranja Familia de la naranja Y esa es la vista Que ella tiene En la ventana Para salir A coger aire A donde hay café Cacao Naranja Guandules Que bendición La vida Del campo Guandules Cocinado natural Que en En Estados Unidos Y muchos lugares De Europa Centroamérica Suramérica No conocen el guandules Pero es un tipo De lenteja O frijol Miren ella va a sacar Un poco Para que vean Eso se acompaña Con arroz Sé que en México Guatemala Nicaragua En algunos de esos países También usan la tortilla Y verdura Y es como una sopa Así como ellos Le llaman A todo lo que tiene Guisado Como si fuera un caldo Una sopa Se acompaña con arroz Con tortilla Con pan Como quiera Y a eso mismo Se le puede echar carne También le pueden echar carne Y ahorita vamos a coger un colador Para beber café del campo Guau Café Cultivado Natural del campo Aquí Y mira Aquí ya tiene Los guandules Aquí hay que grabar Los guandules Para que ella vea Mira la naranja Para que ella vea Para que vean De donde ella hizo esa sopa Traga dos o tres Aquí Y abra uno Con la mano suya Miren Miren Esos son de los guandules Vea De lo que está aquí cocinado Que son Muy Deliciosos Con arroz blanco El dominicano cuando ve guandule guisado Con arroz blanco Piensa que está en nochebuena En día de celebración Porque es una comida exquisita Y mire La sierva Cecilia Aquí donde está repartiendo El arroz blanco Aleluya Comida natural Cocinada con leña Amén No con gas Sino con leña Con leña Al natural Así como Con leña Así como cocinaban Desde el principio Con leña Leña al fuego Échale leña Échale leña al fuego Y yo le conté todo Echándole leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Aleluya Allá se van a gozar Toda esa gente Viendo esta pastora Tan alegre Con ese gozo El gozo de la salvación Que lo da Jesús Aleluya El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio No me lo puede quitar 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 Mira la belleza del campo Allá Manuel De aquí Manuel De aquí que sale el paisaje Mira de aquí Cógelo de ahí Mira Aleluya Ese es el gozo Que la humanidad Debe de buscar En vez de estar aferrada A los vicios Y a las adiciones Y a la delincuencia Que busquen La salvación Y el gozo Que solo Jesús Se lo puede dar Mira Allá va la comida Nosotros Nosotros vamos detrás de ella Porque nos están jalando Como con un imán Aleluya Poderoso Jesús Dios bendiga su hogar Dios bendiga a la familia En el nombre de Jesús Gloria a Jesús Amén Amén Gloria a Jesús No el pastor Es tenerlo a ustedes A ustedes por acá Porque eso es lo que Dios Ama La unión Gloria a Jesús Aleluya Mi nombre es Santa Trejo La pastora de Barra de Vaca Barra de Vaca Le dicen este campo Todo el mundo me ama Gloria a Jesús Niño Joven Prieto Gloria a Jesús Lo artiano También Y donde queda Ubicada La iglesia El lugar donde ustedes Adoran a Dios Aquí mismo En la casa Gloria a Jesús Allí afuera O allá adelante Lo que pasa Que nosotros Ya tenemos Maestros Para construir la iglesia Gloria a Jesús Porque si la hagamos Deblón no dura nada Amén Claro Estamos juntando Y juntando Y juntando Y juntando ahí Hasta que ya De lunes para adelante Vienen a medir Aleluya Y declaramos Santo Jesús Amén Dios cuando empieza Completa Gloria a Dios Y usted nos puede enseñar A donde que van a marcar Está cerca de aquí Ahora hagamos el segundo video Segundo video va a ser Donde La iglesia De este lugar Tan hermoso Va a ser marcada Amén Para que crezca Y suba Y sea establecida En el nombre de Jesús Amén Porque ya eso está hecho En el mundo espiritual Amén Ya Dios lo declaró Y lo estableció En el nombre de Jesús Ya está hecho En el nombre de Jesús Señor Jesús recibe la gloria Así se vive En el campo En la República Dominicana Haciendo misiones cristianas En el nombre de Jesús Amén Y amén